Polémica por un nuevo ejemplo de brutalidad policial ha ocurrido en San Luis, Estados Unidos. El agente tira al suelo de una gasolinera a un joven bebido que le había insultado. Después le golpea hasta siete veces con su porra. Incluso pide a los testigos que se aparten para tener más libertad de movimientos. Al final, rocía al detenido con un spray irritante. El agente ha sido apartado temporalmente de su cargo. Los hechos se produjeron el día de Nochevieja.